y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romandolosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de disney infinity 2.0 vengadores marvel avengers todo lo que quieras en el día que vamos a continuar pero primero quería pedir los disculpas porque en el anterior vídeo vale se escuchaban bueno escuchamos y se escuchaba un poco mal quiero pedir disculpas es el problema que tiene los waltz vale que para que la experiencia sea digamos total plena para vosotros tiene que ser con la reacción en vivo vale por lo tanto no puedo volver atrás y volver a grabarlo porque entonces no sería lo mismo vale ya quedaría lo que daría todo bien vale espero que comprendáis esto dicho lo cual hacemos una reflexión vale en el anterior episodio se estamparon falcón y ojo de halcón o sea no tenemos halcones por ningún lado vale nos hemos quedado sin una gran fuerza a distancia bueno nos quedan todavía un par de ellos a distancia y sobre todo necesito ahora mismo un volador porque me habéis dicho que cojan las las monedas en los vídeos así que vamos a utilizar un volador vamos a utilizar a señor millonario filántropo de jetaceo donde es minnesota el señor iron man pero podríamos utilizar este iron man o quizá no sé espera vamos a hacer una cosa vamos a coger aquí el destornillador pim pam aquí un par de arreglos y un reactor a rk tenemos este iron man mk 56 sima no me equivoco y vamos a seguir con las misiones que teníamos pendientes vale voy volando un poco alto porque alguna de las monedas no estaba muy lejos y no quiero que se me escapen vale a ver el tema de las monedas os lo pregunté me habéis dicho eso y sinceramente a ver le vais a dar perder un poco de velocidad al juego vale pero yo soy un mandado compañero me decís romeo pañanas monedas bueno estos son coleccionables que me habéis preguntado para qué valen simplemente te dan imágenes del juego y imágenes del desarrollo y todo eso y es por el tabular el man que pasa te contratado no sé qué otro personaje utilizaremos hoy la verdad porque como os dije que vamos a utilizar dos personajes por cierto esto no cuenta como power is vale porque dije que las skins no dan poder ni te dan algo a mayores vamos a ir pillando esto para que nos va a dar ya hemos llenado la barra de especial y bueno hacemos una cosa si encontramos el resto de monedas de alguno de los otros personajes bueno no los puedo utilizar porque no tengo aquí a mano pero será para el próximo vídeo vale hablamos con nicolás furia por cierto me habéis empezado a pedir un montón de juegos de disney infinity y yo hablaré con nuestro equipo de transporte sobre la falta de excavadoras pero un montón sólo hay tres o sea que me habéis enviado un montón de preset una nueva misión así las misiones de misiones hará un seguimiento de todas tus misiones activas consulta tu diario para ver las misiones actuales o activar tu guía de la misión vale pues vamos por aquí hacia el punto vale estaba mirando habéis encontrado alguno es que me suena de que esto es madre mía volar es más complicado en este juego que otras cosas y esto que falla habido no no veo así que vamos directamente a la misión a partirnos lo que viene siendo suelto a la cara habíamos puesto molado que hubieran puesto aquí a black sábado algo plan como como airman sabes tan 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 y moneda la he visto porque se me mueve era tan rara la cámara tú no sé me estás un poco más rara la cámara de lo normal no sé me estoy más rara la cámara o es cosa mía vale nada más efectiva es rompiéndolos así no nos van a salir enemigos no salen enemigos de aquí Uff, salen muchos a la vez Ahora sí que Así que la vamos a hacer Más mal que otra cosa La ventaja que tiene Iron Man Aparte de que como veis tiene una verdadera Montonada de vida, es que tiene Regeneración de armadura, ¿vale? Vale, vamos a coger esto Que si no luego se me va a olvidar Porque me conozco Me conozco, vamos Casi como que hubiera sido yo desde pequeñito Y no hubiera sido otro ¿Osas pegarme? ¿Osas pegarme? Lo más guapo de este juego Es que los movimientos, muchos de ellos Están basados en En los movimientos reales de las películas Lo cual está ultra guapo Porque si habéis fijado Uno de los golpes que da Es de Iron Man 1 No sé por qué me está haciendo retorcer tanto Pues eso, espérate Que es que estoy hablando de tantos temas a la vez Y al final No nos centramos en uno Me habéis pedido varios juegos Me habéis pedido el El Disney Infinity 1.0 Me habéis pedido que enseñe todas las figuras Me habéis pedido ahora mismo varias cosas Lo cual Me encanta porque Básicamente Es la base de YouTube Por lo menos para mí Hasta menos que era eso Un desafío Acabo de ver una moneda No me acuerdo dónde Aquí Misión completa Vale, era misión de volar Ahora mismo De esas secundarias No tengo muchas ganas de hacerlas La verdad ¿Qué quiere que haga? Ah ¿Vuelvo para allí? Nos vemos para la zona Compañeros Robos y veloces Madre mía La que estamos preparando aquí Eh Otra moneda Dan bonificación El traje Me acabo de dar cuenta De que ha salido Lo del power disk Y no sé si da bonificación Porque si da bonificación Pues me lo quito Porque yo quiero hacerlo Un poco más complicado No hacer lo mismo de siempre Lo mismo que ha hecho todo el mundo ¿Vale? Y por cierto Tengo todas las figuras Que bueno A lo mejor luego Al final del vídeo Entro Bueno no Aquí no puedo entrar Pues al final del vídeo Nada Al final del vídeo Tendréis la otro Como siempre Compañeros Déjame en paz Déjame pasar Vamos aquí entre los coches Vale A ascender civiles Luego voy a ver esto Cómo se va a hacer Un poco más lento Cuando tenga Porque creo que estoy Gastando todos los personajes Que vuelan Bueno sí Porque Tor ya lo hemos utilizado Así que de momento No podríamos utilizarlo A ver Por la normativa Que he puesto yo ¿Sabes? O sea Mira ¿Veis? Este movimiento Es de Iron Man 1 Cuando está probando El traje A pastar todos Me están poniendo un poco Lo que vienen Haciendo a ser A vivir ¿No? Pues cosa mía Por aquí había una moneda No me acuerdo de quién Eso ya lo he cogido Vale Nos separamos un poquito Disparo esto Porque tengo aquí Para cargar otra vez Así que A ver si nos lo cargamos A los cuatro Bueno pues Queda uno Que nada No eres problema No eres problema Para Iron Man Vaya Torta nos hemos metido Esta misión Me tocaba un poco Mucho las narices Os lo advierto Esta misión Creo que la vez Que lo grabé Me estamparon Ojo Ojo Y ojo Ojo Que había aquí algo Casi me voy al suelo Vale El trozo que estamos haciendo aquí Nunca se les preguntado Bueno Si hay que sacan un poco Lo que viene siendo a ser Contención de daños Y todo eso En las películas Sobre todo en Lo que va a salir En Spiderman Lejos de casa Si mira Tengo una bonificación Pero no se que es Me parece que es de estrellas Osea de chispas Vale Las chispas es para Comprar luego objetos En la tienda Que bueno Son objetos para Toybox Osea no son No es nada relativo Con lo que es el playset Venga A perseguir el autobús Casi No se si ir delante O detrás Para cubrirle Y ver Que no haya daños Meten buenas galletas Meten buenas galletas Estos enemigos ¿Veis? Me da una bonificación Tío No se que bonificación es Pero yo diría Que son chispas Osea que es una bonificación Que no Tenga nada que ver Con el juego Para casa a todos Por cierto Estos días En los vídeos Me veréis con tos Mocos Estornudos Estoy algo Pocho Algo Yo soy duro Duro como la Yo es que también Amina Hablando de ponerse pocho Y ponerse mal Me cuesta mucho Ponerme muy malo O me pongo así Un poco con catarro Que es lo más molesto Creo que es O me pongo con 40 de fiebre Como nos vitorean Compañeros Como nos vitorean Venga Venga Si nieto le ha dado enemigos Ahí los tenemos Si los derrotamos Antes de que aparezcan Es mejor Porque no molestan Vamos a cargar el golpe Super especial Tocho de la muerte Uy Y patata Uy ¿Qué? ¡Eh! ¡Tramposo! Vale Creo que ya no hay más ¿No? Muy bien Ahora el autobús Podrá llegar a un refugio seguro Pues efectivamente Ya no hay más Uno de los fallos Que tenía este juego Ya os lo digo también Hola chicos Aquí avispa Sé que estáis ocupados Y eso Pero creéis que podéis Echarme una mano No puedo abrirme paso A través del hielo Con el que han cubierto Mi apartamento Los gigantes del hielo Tenemos que ayudar A la avispa Nos resulta altamente extraño Que aquí no haya habido Ninguna moneda coleccionable Mira aquí hay una Por hablar ¿Para qué hablar? Mira aquí tenemos misión De Hulk especial Que a lo mejor Pues si ponemos a Hulk Pues usaremos esa misión Esto que es lo más efectivo Que hay Para romper estas cosas Que hay por aquí Nos sale aquí La bestia parda Del Serengeti No hay problema Compañeros Somos unos Verdaderos No sé Que me da De poder Macho O sea Os lo juro Que mira que llevo jugando En Infinity Muchos, muchos años Y es la primera vez Que me doy cuenta Que los trajes Te dan beneficios Decidme Voy a utilizar Otro contraje Pero ahora mismo Voy a esperar Que decidáis vosotros Si los trajes Están permitidos O no O simplemente Que os los enseñe No Lo hemos tirado Al revés Ah, que van dirigidos Vale Es para chispas Es cuando derrotas A un enemigo Vale, te da chispas Ostras, me he quedado Sin chispas Sin movimiento Súper especial De la muerte Y aquí me viene Una bestia parda Aquí viene otro Vale, vale, vale Derrotados todos Vamos a tener el especial Perfecto Situación controlada Ya, despejado Gracias por la ayuda Chicos Uff Sé cómo se sienten Las sobras del frigo Y no sabrás Lo que Loki está tramando ¿Verdad? No temas Intente salir a la puerta Pero ellos eran muchos Y yo una Y pequeñito Sí Los gigantes del hielo Los han visitado también Precisamente Los gigantes del hielo No aparecieron hasta después La temperatura Ha bajado de repente Los gigantes del hielo Son más poderosos En climas más fríos Quizá haya otra fuerza En juego Así luego congela la ciudad Para fortalecer A sus hombres de nieve Avispa ¿Por qué no haces un reconocimiento? A ver si averiguas Cómo está congelando la ciudad Sí, mi capitán Siempre he querido decir eso Bien Yo no soy el importante Bueno, sí No es el importante Ah, sí Vale, volvemos al centro de las misiones Principiante Iron Man Ahí estás tú Ahí estás ¡Epa! Aquí hay un coleccionable de estos Yo no lo había pillado Vale, para adentro Ah, el de líder Tío, que raro me sabe El no encontrar más chismes Vale, vamos a cambiar de personaje Vale Y hacer otro par de misioncillas Con otro personaje Que ahora sí que ya es Que no huele Bueno, podemos usar uno que huele Podemos usar uno que huele Y entonces ya Va a ser el último que huele Que es ni más ni menos Que nuestro querido villano Loki Vale Hablamos con Nick Furia Grandes dilemas A lo Marvel Grandes dilemas Que el equipo me ayude Para conseguir una nueva fuente De alimentación Para nuestra zona segura Nos ayudará a ampliar Nuestro ataque contra el hielo Vale Si tú lo dices Necesito a un vengador fuerte Que lleve la fuente De alimentación A nuestra zona segura ¡Hala! No me vale este No sé si me vale este Bueno, por cierto Loki vuela Porque lleva el El tesserato, ¿vale? Que en el momento Ah, pero Loki No vuela rápido Ostras, pues no sé Si me va a salir a cuenta Ir con Loki No sé si me va a salir a cuenta Ir con Loki Bueno, de momento Vamos a pillar una moto Vale Y... Y ya vamos viendo Vais a ver el espectáculo Más lamentable ¿Qué podemos hacer? Oye, le queda guay La moto a Loki, ¿eh? ¿Ves? La primera en la frente Uy, perdón Perdón, compañeros Uy, es verdad Se está mucho disparado Ay, perdón un momento Porque ahora he estornudado Pero ahora sí que me ha dado tiempo A motear Ah, Loki me vale Pues Loki es fuerte Loki está tomazado Bueno, por cierto Lo puedo mandar así Y tardar menos Bueno, no sé si tardaremos menos o más Pero... Yo creo que tardamos más Lo que me ha molado un montón A ver, fijaos Lo rápido que pega El área El área que tiene Niño El área que tiene Niño No tiene mucho daño Eso sí Quizá tiene un poco menos de daño Que los demás Pero es que está aquí de ahí De vez en cuando con Swag Ojo 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 Ah, cierto Crea una copia Que va disparando Y a la vez nosotros pegamos Que va a ser muy útil Para esta misión Ah, si es que ya tengo que terminar De pegar a esto Vale Ahora, tenemos que avanzar todo eso Con la bichota aquí encima Madre mía Qué lento esto Venga Nada Bueno Mientras que tal Todo bien De momento no hemos pillado Ojo Vamos mejorando poco a poco Esto lo ponemos por aquí Mira, encima del coche Perfecto Ojo Se nos han abierto ahí Unos cristales De los de De los guardianes de hielo estos Que tenemos que Anicolar Antes de que nos vengan a salir Nos empiecen a salir enemigos Si, pide refuerzos Loco Pide refuerzos Porque caminar con esto Aparte que es un peñazo Y no veo ninguna Ningún coleccionable Qué raro No sé si me saltaré algún coleccionable Decírmelo Vale Y en el siguiente vídeo Iré para atrás Y lo recogeré Vale Ahí estás Vaya ya que llevo Me he puesto a grabar Porque parece que tiene Un poco menos de De todos Vale Misión completa ¿No? Ah Que no estábamos en el trabajo Muy bien Ya disponible a Toybox ¿Ves? La mitad de los premios Que nos van a dar son Para Toybox Por cierto Ahora hago Qué raro 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 No me acuerdo ¿Quién hacía eso? Raro Raro No me acuerdo Se me vaya mucho la pinza Vale Podría ser como el Lego Tú Y Y que pudiera robar Los vehículos por ahí Me están haciendo fotos Ole Ole Por cierto La barra que veis ahí Inferior Es para cargar El turbo Del vehículo Vale Que se carga Haciendo chorradillas Vale Por ejemplo Vamos a cargar este Vale Y luego Aplicas el turbo Y corres más Y la torta es más grande También lo cargas Haciendo piruetas Que bueno El truco que había En este 2.0 Pero no En este 3.0 Creabas una Una toy box Para Para levear Pero Vale Acordaros donde hemos aparcado Y vamos a hablar con Nicolás Vamos Nicolás Que me cuentas Ah vale Las carreteras están llenas De escombros Y gigantes del hielo Despeja el camino Y protégenos Hasta el puesto de control Uff Esta sin volador Tú Esta sin volador Y sin un Personaje Que Que más o menos Sea relativamente Rápido Porque este había Un truco Para hacer esta misión Y No lo puedo hacer Con este Vale Va a venir por aquí Porque como esta zona Pues lo mismo no Porque no entro No No entro ¿La liamos? No No La liamos La liamos Niño No sé si Si Vale Esto se ha que derrotarlo Lo antes posible Porque si no Es cuando empiezan a generar Los A los enemigos ¿Sabes? Y esta misión Me parece Vamos Me parece que es esta Aquí estás Esta misión Es muy fácil Que te revienten El camión Pero había un truquillo Con el cual Podías ir más rápido Vamos Es que puedes ir volando Con un volador rápido Y despejas primero el camino Y luego hacías el resto Vale Aquí Corriando ¿Dónde ir? Aquí Vale Importante Que si Bueno Si queréis hacer misión Estés alejado del vehículo Porque El vehículo Veis Recibe daño Vamos 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 A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Destruyo Y donde iba Loco Lo más importante También en este juego Es que a cada personaje Lo llevéis Como tiene que ir ¿Sabes? O a distancia O que lo llevéis más Cuerpo a cuerpo Así que es cierto Que hay misiones Donde te está pidiendo más Pegar a distancia Y tal Como por ejemplo Mira Ahora veis Tengo a distancia Este personaje La verdad es que es bastante híbrido Que puedes pegar de cerca De lejos Y Con el palo metido Entre el sobaco ¿Sabes? En plan barra pal Vamos Hacia nuestra ubicación De destino De destino Nos aparecen en toda la boca Así que voy a dejar este por aquí pegando Era pegar a dos de atrás ¿Puedo matar dos a la B? No, no puedo matar dos a la B Vamos, loco Esto es más duro He derrotado al gordote ya, ¿no? Y estampado A por el siguiente No se me da Esa tubería que estáis viendo ahí Que luce Va a ser Donde hay otro Coleccionable, vamos Para sacar personajes nuevos Madre mía Como me tienen el camión, loco Como me tienen el camión Es que no sé si jugármelo Pero bueno Voy a volar Y nada Vale 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 Ya sé que esta se puede recargar Pero el daño no es tan tocho Como para merecer la pena Lo van a destruir Por culpa Lo van a destruir Fuera de ahí No me lo vais a destruir Vale, los he separado por lo menos de camión Que era mi principal objetivo Vale, 8 de 8 Para su casa No hay más de salud Justo para subirnos la vida Más te vale estar llegando Loco, porque si no Estamos En la más miseria de las miserias Estás Creo que es aquí, ¿no? No me fastidies, macho No me fastidies, macho Vamos Vamos No puede ser No, tío Tenemos que volver a pasar desde el principio No No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ver si estaba la moneda por aquí Tío, ¿por qué Loki no vuela rápido? No sé si estaba en este Estaba aquí Bueno, pues no estaba en ninguno de los dos lados Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Compañeros En el siguiente vídeo utilizaré otro personaje Pues Que me sea más fácil hacer la misión Un Hulk ¿Qué me queda? Hulk Viuda negra Y Capitán América Yo creo que para esta misión Un Hulk Un Hulk Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo creo que un Hulk Le va a venir muy bien Mira, ve como camón Espero que os haya gustado Pues pensé que íbamos a caer de más abajo Espero que os haya gustado un montón el vídeo Si es así, no deseen de la de arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Parur